Mañana No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Este otro bien lo sé Yo sé que tu cariño Este otro bien lo sé Pero dejar de amarte Eso no es imposible Hasta después de muerta También te adoraré Hasta después de muerta También te adoraré ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega y no lastría Es que por donde vaya Pensando en que estaré Es que por donde vaya Pensando en que estaré Música Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Que ya se va tu amante Que nunca volverá Que ya se va tu amante Que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega y no lastría Es que por donde vaya Pensando en que estaré Es que por donde vaya Pensando en que estaré Música Música Música